Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos vamos a referir a una problemática y a un debate que se está dando a nivel nacional, que tiene que ver con un proyecto o una idea, después también vamos a hablar qué tan avanzado va este tema, nos referimos a lo que es el proyecto de reforma del Código Penal Juvenil, en referencia concretamente a lo que es la baja de la edad de imputabilidad, proyecto anunciado comienzos de enero de este año y que ha sugerido y ha traído aparejado la crítica de diversas organizaciones, instituciones que tienen un trabajo y un anclaje muy fuerte con niños, niñas y adolescentes. Para ello nos acompaña Adriana Molleta, quien es integrante de la red No a la Baja Río Cuarto, un espacio conformado a nivel local por diversas organizaciones. Gracias Adriana por venir. No, gracias a vos Erwin y gracias también a Unirrio TV por darnos este espacio para comentar lo que estamos haciendo desde principios de enero. ¿Cómo surge No a la Baja Río Cuarto? Bueno, el 15 de enero en plena época de vacaciones fuimos convocados de distintos sectores así de la sociedad para ver qué podíamos estar haciendo en Río Cuarto porque ya a nivel general, a nivel nación, se había creado un grupo que es No a la Baja que estaba trabajando todo lo que era el régimen, el cambio en el régimen penal juvenil en lo que tiene que ver con la edad de punibilidad, de bajarlo a 14 años. Bueno, entonces en ese momento nos encontramos distintos referentes así de asociaciones gremiales, de algunos partidos políticos, de asociaciones barriales, de organizaciones sociales y también personas que a nivel individual, de manera individual querían estar participando y aportar su idea. Eso, bueno, fue una reunión donde en principio nos estuvimos conociendo, sabiendo qué se dedicaba cada uno, desde qué lugar veníamos y allí ya empezamos a consolidar ese espacio y a trabajar y bueno, y dimos una conferencia de prensa para que ya en Río Cuarto se supiera que se había sumado a esta red, a este trabajo a nivel nacional. Es importante destacar que No a la Baja también, bueno, empezó en otros lugares del país y bueno, empezamos a trabajar en Río Cuarto y hay también otro espacio que es Argentina No Baja, que tiene, bueno, es como que el eje que los vías es el mismo que nosotros, pero son distintos especialistas que se han agrupado en dos grupos, en dos espacios, pero en sí la idea es la misma, es decir, No a la Baja en este proyecto y bueno, cuestionar y debatir sobre todo y trabajar con la sociedad qué implica, qué significa, qué hay detrás de todo esto. Son dos redes a nivel nacional que están trabajando de manera paralela. Exactamente, sí, sí. Y a nivel local, qué organizaciones componen No a la Baja en Río Cuarto. Bueno, vamos a tratar de no olvidarnos para no quedar mal con... Y sobre todo la naturaleza, qué tipo de organizaciones. Sí, sí, bueno, como te comentaba, hay asociaciones gremiales, bueno, nosotros, yo estoy participando junto con una compañera, con Valeria, con la Asociación Gremial Docente, la FURC, también está sumada al espacio, trabajadores de auxiliares de la educación, CTA Autónoma, también están, bueno, CISPREN está trabajando también. Y después, bueno, ya venimos lo que son las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, con lo que es el centro comunitario La Barriada, Copas de Leche, que también están trabajando, que ellos son los que trabajan en los sectores más vulnerables, ¿no? Los que están en contacto con esta problemática. También la unión de estudiantes secundarios se ha sumado, distintos grupos de estudiantes, ya sea, por ejemplo, de la LIBERO, esto ya más a nivel individual. Y tenemos el aporte que es muy valioso por la cuestión técnica de esta problemática, que es del ex juez Oscar Testa, que él, bueno, ya está jubilado y que es una especialista en minoridad, y que siempre es como que nos acompaña la cuestión más, más bien técnica y legal de lo que implica este proceso. Y en otras organizaciones, bueno, en otras organizaciones sociales, ahora me voy recordando, Asamblea del Cine Agrotóxico, Wichan Rankin, bueno, hay un trabajo muy fuerte en las bases, en los barrios que se están sumando, y lo que es importante es saber que, bueno, que se está ampliando este número, esta mirada colectiva, es un grupo muy amplio, muy abierto, heterogéneo, y que, bueno, cada uno de su lugar intenta aportar. También hay algunos representantes de partidos políticos, como lo que es Respeto, la Cámpora, Unidad Popular, el Partido por el Trabajo, por el Pueblo, así que, bueno, es muy amplio, y se va renovando. La gente que se va sumando, va aportando nuevas ideas, también sabemos que cada grupo está con sus cosas, con sus actividades, muchos estamos en una lucha, por ejemplo, lo que es el gremio docente está ahora con todo el conflicto, pero, bueno, se va aportando y nos vamos ayudando y cubriendo entre todos. ¿Cuál es, a nivel general y resumidamente, la metodología de trabajo? ¿Hay reuniones semanales? Hay reuniones cada 15 días. Cada 15 días. Y, bueno, en el caso de que hemos tenido actividades así puntuales muy intensas, nos hemos juntado una vez más, nos hemos juntado un poco más. Y, bueno, manejamos, tenemos un espacio en Facebook, o sea, el espacio de No a la Baja de Río Cuarto, que es No a la Baja de Río Cuarto, tiene ese espacio. Y también está el espacio de esta misma red a nivel nacional y un sitio que es medium.com, que es allí donde se van incorporando, que es muy interesante que las personas lo visiten. Se incorporan los comentarios, las opiniones de los propios adolescentes, que sería, bueno, el foco de atención de este proyecto, y también de especialistas. Adriana, para después profundizar en las actividades que están desarrollando, pero también para entrar al debate de qué implica la baja en la edad de imputabilidad, de punibilidad en realidad, te invitamos a hacer una pausa y ya profundizamos eso. Hacemos la primera tanda de este nexos en diálogo con Adriana Molleta, integrante de la red No a la Baja de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos en diálogo con Adriana Molleta, integrante de la red No a la Baja de Río Cuarto. Adriana, para entrar ya en el tema, luego de haber hecho esta introducción con respecto a qué es la organización, ¿qué implicaría una baja en la edad de imputabilidad o de punibilidad? Bien, primero es importante destacar que ya en el 2009 se intentó implementar este proyecto. Con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, este proyecto tuvo media sanción en el Senado, pero no llegó a tener la otra media sanción en diputado. O sea que el tema había quedado ahí. Cuando nosotros empezamos a trabajar, nuestros compañeros dijeron, esto hace acordar a la época de Bloomberg, cuando fallece su hijo, que lo matan, que se arma toda una cuestión mediática, que se pone a la bandera, a la lucha, hay modificaciones en el régimen penal. ¿Cómo surge esto? Con la muerte de, en el 2016, cerca de las fiestas, de este niño de 14 años, en manos de otro niño de 14 años, que bueno, y ahí toda la discusión, y ahí vuelve a reflotarse el proyecto. La idea es, lo que se pretende, es bajar la edad de imputabilidad a niños de, bueno, de un lugar de 16 que sea 14, y eso implica que, para los delitos más graves. Lo que sí el proyecto en sí, que eso no se está diciendo, la reforma que se quiere hacer, son ocho puntos. El último punto, pero que se le ha dado tanta cabida mediática, es el de bajar la edad de imputabilidad. ¿Sí? Esto es lo que se llama Justicia 2020. Es ese proyecto. El último punto es este, pero es el que ha tenido más cabida en los medios de comunicación. Por ejemplo, muy sensible. Hay un niño, un adolescente muerto, en manos de otro adolescente, que se está investigando, pero bueno, es como lo que quedó así más visible fue eso, sin tener en cuenta todos los otros puntos. En sí, las estadísticas, hablando con los especialistas, que bueno, que estuvieron acá en Río Cuarto, y uno lo que lee en los medios, es como que lo que se difunde es eso. Pero no se difunde que, en realidad, de los delitos, los menores son el 3,5. De los delitos que hay, son ejecutados por, el 3,5 son por menores. De los delitos graves. De los delitos graves, el 1%. El 1%. De los menores, o sea, de los delitos en general, el 3,5 es realizado por menores. Los graves es el 1%. Y lo que hablábamos con los especialistas, estos son números, pero atrás hay personas. ¿Por qué no se dice a la vez que el 48,8% de los argentinos, entre 0 y 14 años, están bajo la línea de pobreza? Ayer, Puntal puso en la tapa, diciendo que el 29,2% de los río cuartenses está bajo la línea de pobreza. Y ahí, esos números son personas. O sea, se pone el enfoque, se dice que el problema de seguridad se va a solucionar con bajar la ley, con bajar la edad de disponibilidad, y en realidad no estás diciendo todo lo otro que está. Y lo que se está haciendo también, que bueno, que ahí los medios de comunicación, yo insisto, tienen mucho que ver, sobre todo los hegemónicos, los hegemónicos, el tema de que decís, bueno, la seguridad, no, es cuando atentan contra tu propiedad privada, contra tu persona. La seguridad va más allá de eso. La seguridad tiene que ver con la educación, con la salud, bueno, con todo lo que se está discutiendo en este momento, ¿no? No nos quedemos con lo de la propiedad privada. Es un tema muy delicado lo que plantean los especialistas, y en esto hay que ser objetivos y hay que hablar con la gente que está trabajando con estos grupos de vulnerabilidad, que esto tiene que ver con la criminalización de la pobreza, con la persecución de estos sectores vulnerables, y que en realidad el Estado nos está haciendo cargo. Lo que nos decía una de las participantes, Vanessa Salgado, si estamos hablando de bajar la edad es porque ya fallamos, ya llegamos tarde, no pudimos contener y ya estamos llegando tarde. Entonces sería importante remarcar que este debate se da en el marco de un discurso general con respecto a la seguridad, pero que apunta específicamente a sectores, a menores, adolescentes, mejor dicho, de sectores populares. Sí, sí, eso también, eso hay que decir. Por eso el tema de la famosa frase de la criminalización de la pobreza. Pero lo que sí hace ruido a los profesionales y a lo que empezamos a ver el tema es que directamente se te plantea, se va a solucionar el problema de la seguridad con esto, y no, y se va a empeorar. Inclusive se dice que bueno, que esto es una regresión en los derechos que se tienen, UNICEF se ha manifestado al toque ahí en contra, distintas instituciones también, y no así con datos, bueno, sí, por casi cuestiones sencillas, no, no, con datos, con datos del observatorio, por ejemplo, de la Universidad Católica Argentina que es la que plantea estos datos de la pobreza. Entonces el mensaje es ese, vos decís, sí, sí, con eso vas a solucionar el problema de seguridad, pero no hablas de todo lo otro. Lamentablemente en este último año, nos guste o no nos guste, si lo hayas votado o no, hay un millón y medio de pobres más. Hablas de esto, no hablas de esta estadística de que la mayoría de los delitos son de adultos, no son de los menores y sobre todo los graves, pero no decís que hay un 40 o más por ciento que tiene problemas de contaminación, que vive en casa sin seguridad, que no tienen agua, que no tienen cloacas, que viven en una cuestión de saneamiento terrible, o sea, mostrás una parte de la realidad, pero no mostrás, en una placa bien grande todo lo que está pasando en la sociedad. Claro, en el marco también de que existe una herramienta como es la Ley de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes, que ya es una herramienta sumamente importante para el Estado. Exactamente, que por ahí no se respeta, lo que se dice, y nos hablaba Oscar Testa, dice, esto va a ser peor porque los lugares donde van a estar los chicos tienen muchísimos problemas y el Estado no está aportando a mejorar eso. Y lo que hablaba Vanessa decía, Vanessa y también Maricel, los chicos no tienen que estar en la cárcel, los chicos tienen que estar contenidos desde antes, por eso para no llegar tarde, trabajar todo lo que es la educación, un pequeño tema, lo que es la cultura, lo que es el deporte, darle otras posibilidades a los chicos, alejarlos de estos momentos así tan críticos. te invitamos a hacer la última pausa Adriana y ya seguimos con más diálogo. Hacemos la última tanda de este nexus en diálogo con Adriana Molleta, integrante de la red No a la Baja Río Cuarto. Tercer y último bloque de este nexus en diálogo con Adriana Molleta, integrante de la red No a la Baja Río Cuarto. Adriana, bueno, en cuanto al diálogo con las organizaciones, pero también con los especialistas en esta temática, ¿cómo consideran que se está dando este debate a nivel ejecutivo de la reforma penal juvenil? Y si ven posibilidad de que salga en un corto plazo, en un mediano plazo, ¿cómo lo ven en cuanto a lo político? Bueno, este es un año electoral, o sea que estamos atravesados por eso también. Lo que mencionaban en la charla que tuvimos el 16 de marzo donde estuvo participando Maricel Segovia, Vanessa Salgado y Jerónimo Trevuc, él es especialista en el régimen penal, lo que comentaba Jerónimo es que no se tiene demasiada información de hasta dónde ha llegado el proyecto que ha avanzado. Lo que sí se sabe y se ha difundido que el 26 de febrero hubo una devolución de más de 40 organizaciones que fueron convocadas a participar y a expresarse en el Ministerio de Justicia sobre este tema. Bueno, de esas, el 80% se manifestó en contra, hubo algunas abstenciones, pero lo importante fue que el 80% se manifestó en contra de estas organizaciones. Pero bueno, es como que a veces sale en los medios, se vuelve para atrás, no se está bien definido, pero estamos en un año electoral. También es como que se está considerando eso para la cuestión de las elecciones. Se mide. Se mide, se mide, es un tema muy delicado, el tema de la seguridad, si te pasa algo en tu familia, bueno, es un tema muy delicado y está atravesado por muchísimas variables. Por eso, este grupo en particular, en lo que es a nivel Nación y en Río Cuarto, tratamos no solamente de ver la cuestión legal que ahí nos hace todo el aporte el ex juez testa, sino también ver, bueno, charlar con la gente que está realmente trabajando con estos grupos, cómo lo ve, qué vivencias hay, qué experiencias, y bueno, y de ahí surge esto de que no es la solución. Inclusive, el abogado nos planteaba esto, de que tiene que haber una reforma, pero tiene que estar muy bien, tiene que ser muy profundo en la análisis, porque esto se va como a amalgamar algo que ya está y ahí surgen las incoherencias. Pero lo que sí, básicamente, es de que no es la solución, y bueno, volvemos a todo el tema de los números y las estadísticas. En esa charla, nosotros, el espacio este que nos estamos juntando cada 15 días, tuvimos, la idea es visibilizar el espacio para que se sume más gente, porque sabemos que hay mucha gente preocupada, gente que por ahí mira algunos medios hegemónicos y se queda en una sola campana, y lo importante en estos temas tan delicados es hablar y analizar lo que plantean los especialistas, y también trabajar lo que pasa realmente en la calle. Nosotros estuvimos participando con el centro comunitario La Barreada, de la CTA, en el carnaval, ahí, bueno, trabajamos con una bandera que decía no a la baja, lo visibilizamos, lo mostramos en la sociedad para instalar el debate, y después a los 15 días fue la primera charla. La idea es seguir profundizando esas charlas, trabajar con los colegios secundarios, porque son donde están los chicos que caerían dentro de este proyecto, pero bueno, lo que planteaban en este nivel los especialistas de que, bueno, que no es la solución, que hay que hacer alguna mirada más integral, y el riesgo de enfocarnos, de quedarnos con ese grupo, que bueno, que siempre el grupo es más vulnerable, y que siempre, donde hay un niño, un adolescente, siempre hay un adulto atrás, que puede estar o no estar presente, y también el Estado, que el Estado tiene que estar presente, por eso el tema de lo que la seguridad no implica solamente la propiedad privada, sino que es la educación, la salud, la cultura, los derechos. En lo que refiere el trabajo y la articulación con la red nacional, ¿cómo se está trabajando o qué ejes se están abordando en este momento con la red a nivel nacional? Bueno, se está abordando lo que es todo a nivel social, en realidad se está constantemente en interacción y en contacto, inclusive una de las personas que vino está en ese trabajo, está en ese grupo, y también no a la baja, y bueno, y el otro grupo se nutre mucho de lo que pasó en Uruguay, en Uruguay en el 2014 hubo un plebiscito, o sea, el pueblo fue y votó si estaba de acuerdo o no con bajar la edad de la punibilidad, que al final, porque era un proyecto del grupo político de los colorados cuando estaba el Frente Amplio en el gobierno, que bueno, que un 90% del pueblo, lo que destaca en la conciencia política del pueblo uruguayo, un 90% que fue de manera voluntaria a votar y el 58% le dijo que no a la baja, esa experiencia también fue tomada. Y lo que se dice, por ejemplo, hay países que en Trinidad y Tobago a los 7 años es la edad de punibilidad, desde los 7 años. Entonces, lo que siempre se plantea es que bueno, que por ahí no se pueden comparar con países que son muy distintos, no podemos compararnos tampoco con Suecia, con Alemania, cada país tiene su idiosincrasia, pero que bueno, que tampoco tenemos que igualar para abajo, o sea, la Convención de los Derechos de los Niños no plantea eso y UNICEF, como te mencionaba recién, es uno de los primeros que dijo, no, esto no puede ser así, no podemos enfocarnos en esto y tiene que haber otras soluciones. Quizás se comprende este proyecto en el marco de un plan de seguridad mucho mayor o general para todo el país. Exactamente, bueno, el Ministro de Seguridad de Bullrich es como lo que se puso en la delantera de esto, incluso planteó que si no va a salir así lo va a plantear directamente en el Congreso. si bien el Ministro de Justicia dijo, bueno, lo vamos a dejar para el 2018, ahora están las elecciones, entonces es como una ida y vuelta en el mismo gobierno, pero es como que, bueno, sí, por ahí la mano dura y lo que se cuestiona es esto de que en lugar de ser un Estado social se pasaría a ser un Estado punitivo. En el seno del Ministerio de Justicia justamente hay una comisión especial trabajando en este proyecto o en este armado. Claro, que es el que en febrero fue que la mayoría de las personas, creo que hubo un trabajo de 150 personas enuclando 40 organizaciones de distinto tipo y bueno, si no recuerdo mal los números fueron 33 en contra de este proyecto, 5 que se abstuvieron y 2 o 2 que se abstuvieron y 5 que dijeron que sí estaban a favor, pero la mayoría dijo que no, por eso también hubo ahí un freno. Claro. Pero bueno, el debate tiene que seguir, lo importante es que, o sea, obviamente uno siempre tiene las dudas, qué pasa, si pasa algo en tu familia, pero bueno, el tema es no quedarnos con lo que plantean los medios hegemónicos con esos titulares tan duros que inclusive cuando, ahora es como que, bueno, la mirada va por otro lado, está el conflicto docente o está la selección argentina que no se sabe qué pasa o la afa, pero en ese momento las frases eran así, matan a una, alguien que iba a trabajar, hay menores implicados, cuando vos lees el desarrollo se supone que eran menores porque ni siquiera sabían la edad, pero bueno, el titular ya te plantea eso y es lo que hablábamos recién, esos números, hay personas detrás, pero no estás diciendo toda la pobreza y toda la situación en que están esos niños y adolescentes. Y la categoría de menor en vez de utilizar la palabra adolescente, exactamente, bueno, en este caso, en el caso de Brianna, a mí me llamó mucho la atención que decía, un nene de 14 años fue muerto por un motochorro de 15, suponete, algo así, a mí me quedó patente que o sea, la víctima, por decirte, era un nene, era un nene, pero el que lo había matado también tenía la misma edad, entonces bueno, ahí fue una cuestión muy complicada porque además el hijo era peruano, entonces creo que se volvió a su país, bueno, fue muy complicado y fue como la batalla, la bandera que también había tenido Bloomberg en su época con todo cuando se acuestan y matan a su hijo. Como no alabaja Río Cuarto, ¿qué estrategias ven a futuro para visibilizar y que continúe en debate este tema? La idea es profundizar el espacio y que haya más voces, inclusive tenemos un grupo de WhatsApp y ahí constantemente estamos hablando, pero la próxima reunión se suman nuevas gente, la idea, bueno, es trabajar también en las escuelas, ampliar el debate, y estar participando en otros espacios y visibilizando esto. Bueno, tenemos dos meses, no más, pero hemos hecho cosas bastante intensas que implicaron mucho trabajo y por ahí queremos seguir trabajando armando una agenda, pero la idea es convocar a la sociedad. Por último, justamente, ¿cómo deben hacer aquellas personas, organizaciones, instituciones interesadas en sumarse? Bueno, ahora viste que todo se maneja con las redes sociales, es lo más fácil, pero nosotros tenemos un espacio que es No a la Baja Río Cuarto, donde ahí pueden estar sumándose, donde vamos incorporando además de las noticias, cuando nos juntamos, recopilamos información. En Facebook. En Facebook, en Facebook, sí. Y ahí, bueno, las reuniones son cada 15 días, el miércoles que viene tendríamos otra en Colón 631, ese es el espacio donde nos encontramos, y ahí, bueno, donde estamos trabajando en estas reuniones y de ahí definimos todas las actividades. Adriana, muchas gracias por venir aquí a los estudiantes. Gracias a ustedes por el espacio. Así llegamos al final de esta edición de Nexos, en diálogo con Adriana Molleta, integrante de la red No a la Baja Río Cuarto. Nosotros los invitamos, como siempre, a que nos sigan de lunes a viernes a las 18 horas, a que continúen con la programación de UNIRIO TV, recordándole las producciones propias, todas las mañanas a las 11 horas, el magazine en vivo con la conducción de Noelia Castillo y Paula Pérez, y a las 19 y 30 el noticiero Universidad de Informa de la mano de Marcelo Escudero. Nos encontramos la próxima. ¡Gracias!